Música Durante los últimos tiempos, desde Escaña se viene impulsando de manera sostenida el concepto Green Efficiency, que da nombre a la estrategia que la marca sueca lleva adelante con el objetivo de poner en el mercado camiones cada vez más eficientes y amigables con el medio ambiente. El gas natural es uno de los pilares de este plan elaborado y que en nuestro mercado, por el momento, tiene mayor peso que otras propulsiones, como la eléctrica, que en países avanzados marchan a ritmo más veloz. La economía en las operaciones es un aspecto muy valorado por los transportistas, mientras que el aporte al medio ambiente comienza a jugar un rol cada vez más preponderante. La filial local de la compañía escandinava apuesta fuertemente por este combustible con motores que pueden funcionar con el sistema de GNC y otros con el de GNL. Primero cuando hablamos de camiones a gas, tenemos que empezar a separar entre camiones GNL y camiones GNC. Si bien el gas que consumen es exactamente el mismo y al motor el gas entra en estado gaseoso, la diferencia está en que en el GNL el gas se almacena en estado líquido. Para llevar el gas a ese estado hay que bajarlo a menos de 160 grados y luego se almacena en el tanque del camión a menos 120 en un tanque que le llamamos tanque criogénico. Es un tanque de combustible exteriormente similar al diésel, al que utilizamos para el diésel, pero que funciona conservando la baja temperatura del gas y lo mantiene en estado líquido. Por otro lado tenemos la tecnología de GNC, que es una tecnología muy conocida en Argentina. Argentina es uno de los países que tiene la flota más grande de autos, entre los 5 o 6 países que más desarrollados tienen la actividad de autos. No solo en la flota de autos, sino en la red de servicios y en la infraestructura para dar servicio de mantenimiento a estaciones y autos a GNC. Cuando vamos al motor, que es la otra gran diferencia que tenemos, tanto para GNL como para GNC tenemos el mismo motor y por supuesto el motor diésel es un motor diferente. Ahora, cuando comparamos motores a gas y motores diésel, nos encontramos que el 50% del motor es el mismo, exactamente el mismo. Mismo cárter, misma junta de cárter, mismo bloc, mismo ventilador, mismo alternador. Lo que cambia entre un motor y otro es la parte de arriba del motor. Cambia el pistón, cambia la tapa de cilindros. En estos motores son ciclotos, los motores a gas son ciclotos. ¿Qué quiere decir que ciclotos? Es que tiene bujías, mientras que el diésel no tiene bujías, tiene inyectores bomba o sistema de inyección diésel. En el caso de los motores a gas, tenemos bujías y tenemos un pulverizador de gas en la regla de combustible. Esa es la gran diferencia que tenemos entre un motor diésel y un motor a gas. A diferencia del mercado de los autos, donde los motores nafteros reciben una adaptación para funcionar con GNC, estos propulsores de Scania fueron concebidos exclusivamente para el uso con este combustible. Toda esta plataforma de motores a gas nace dedicados a gas. Es decir, hoy estamos ofreciendo una gama de potencias que va desde los 280 caballos hasta los 410 caballos. En el medio tenemos un 340 a gas. Y en el roadmap estamos ya planificando la introducción de motores de mayor potencia. Quizás será dentro de dos años, pero ya está planificada la introducción de motores de mayor potencia. En esta plataforma de motores a gas tenemos una enorme virtud, que es que no estamos perdiendo torque. Si comparamos un motor de 410 Nm diésel contra la misma potencia en gas, estamos viendo que el diésel tiene 2150 Nm de torque, que ya es un torque brutal, altísimo para un motor diésel. Y en un motor a gas estamos en 2000 Nm. Es decir, estamos perdiendo menos de un 5% de torque en estos motores. Aquí tenemos que trabajar muy fuertemente en un concepto popular que es el pasalo a nafta, donde quizás en la cabeza de la gente el motor a gas pierde potencia, pierde prestaciones. Eso fue en el inicio. Seguramente hoy con los kits nuevos de conversión de gas eso se ha ido superando. Los autos hoy quizás pierden potencia, pero muy poco respecto a lo que se perdía antes. Pero en cambio cuando hablamos de motores dedicados a gas, motores que nacen a gas, estamos seguros que no estamos perdiendo potencia. Es decir, llegamos a los mismos niveles de potencia que tenemos con los diésel. Y en el caso del 410, con una merma de menos del 5% de torque. Y en el caso del 28340, tenemos exactamente el mismo nivel de torque que tenemos con motores diésel. Y para ahondar más en todo este universo del gas natural, cerramos el diálogo con un repaso de las ventajas y también de las desventajas que propone el uso de esta tecnología de propulsión que cada día cobra mayor fuerza y presencia en el mercado local. Cuando hablamos de camiones a gas, tenemos que empezar a ver el bosque completo. Tenemos que ampliar el espectro para ver cuáles son las ventajas y cuáles son las penalidades que podemos encontrar en un camión a gas. Del lado de las ventajas, principalmente tenemos dos. Una es la reducción de emisiones gaseosas. Estamos hablando de una reducción de emisiones de CO2 del orden del 20% con gas. ¿Cómo llegamos a esta reducción? Es porque estamos hablando de motores Euro 6. Los motores a gas de Escaña son Euro 6 contra los Euro 5 diésel que estamos comercializando hoy en día. La otra gran ventaja es la reducción de costos operativos. Estamos comparando un camión Escaña contra otro camión Escaña y estamos bajando los costos de operación en un 40%. Estamos bajando un 40% teniendo en cuenta la lista de penalidades. Que por un lado tenemos un aumento de tara. Los tanques de GNC aportan kilos. Estamos hablando de más o menos 600 kilos más que tenemos que cargar en el camión. Para compensar parte de este problema, todos los camiones a gas los traemos con superanchas y suspensión neumática. Lo que nos permite ir con 8000 kilos en el eje delantero. Y en el caso del GNL, la penalidad es menor. Estamos hablando de 300 kilos más por también estos nuevos tanques que estamos incluyendo. Entonces cuando tenemos que empezar a comparar es, ok, tengo un problema de un aumento de tara. Pero por otro lado estoy trabajando muy activamente con el medio ambiente. Y por otro lado una reducción de costos del 40%. Entonces hay que empezar a poner todo en esa ecuación para decidir si vamos o no por las opciones de gas. La constante búsqueda de la eficiencia, tanto en el consumo de combustible como en la reducción de emisión de gases contaminantes, mantiene sumamente ocupadas a las compañías. Y Scania es una de las que marcha a la vanguardia en dicha cuestión. Scania es una de las que marcha a la vanguardia en la región. Scania es una de las que marcha a la vanguardia en la región. Más información en la vanguardia en la región. Más información en el sector del granos de la región. ¡Gracias! ¡Gracias!